Bienvenidos a la exposición Que no nos vuelva a pasar, Armero, 35 años. Esta muestra responde a la búsqueda de otros lenguajes, de otras maneras de visibilizar la memoria histórica de Armero y el robo y adopciones legales e ilegales que se produjeron durante y después de la tragedia. No lo contiene todo, sino resultaría interminable el recorrido. Apenas es un resumen que algún día haremos realidad. Es un homenaje a nuestras víctimas, a los Armeritas, a Colombia y al mundo entero. El cubo en vidrio puesto en un potrero desolado de la antigua ciudad es apenas una metáfora de lo frágil que somos los Armeritas, encerrados, inmersos, invisibles y que solo sonamos cuando logramos un reencuentro entre adoptados y sus familias o cuando conmemoramos un aniversario más. Así las cosas los invitamos a revisitar nuestra virulenta historia que puede resultar cruda, pero eso sí, pariñada de honestidad. Se limpian las culpas, se limpian los pies. Este tapete a la entrada, manera de golosa, juego infantil de la época. Muchos le dirán rayuela, pero en los pueblos se sigue llamando golosa. Contiene las caras de los principales actores de la época de Armero y que fueron escogidas mediante entrevistas y encuestas entre Armeritas, es la que recibe a los visitantes de esta muestra. Aquí están Belisario Betancur, presidente de Colombia de 1982 a 1986, el representante a la Cámara por Caldas, Hernando Arango Monedero, Iván Duque Escobar, ministro de Minas de la época, el representante a la Cámara por el Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo, el alcalde militar nombrado en Armero, mayor Rafael Horacio Ruiz Navarro, el director de Resurgir, Pedro Gómez Barrero, Omaera Sánchez, el símbolo mediático de la tragedia, el párroco de ese entonces en Armero, Augusto Osorio y el querido Leopoldo Guevara, miembro de la defensa civil de la época de la tragedia. En esta pantalla que registra en video los pies entrando y que graba las pisadas, podemos advertir cómo unas personas evitan pisar unas caras o hacen presión con rabia y desdén en otros. El elemento hecho con sensores instalados debajo de los rostros va contando el número de veces que las pisan y que en tiempo real registra esta gráfica que nos muestra esta otra pantalla. Antes de seguir mirando las impresiones de las fotografías, las gráficas y pantallas, resulta muy tentador no pisar este gran croquis de Armero. Vale la pena resaltar el trabajo de César Zárate, arquitecto y profesor universitario, quien realizó una importante investigación arquitectónica y de planación en Armero. Agradecerle también las imágenes que nos donó en diapositivas hace 20 años y que hoy compartimos muchas como primicia. Hemos aplazado la publicación del gran libro de Armero muchos años porque siempre llegan más datos reveladores, más imágenes. Pero con seguridad pronto lo haremos realidad. Las nuevas generaciones nos recuerdan que el 13 de noviembre de 1985 una avalancha arrasó totalmente a la población de Armero, la segunda ciudad en importancia del departamento del Tolima en Colombia. La memoria, los recuerdos, las angustias, las pasiones, los referentes, los imaginarios, las historias individuales, familiares y colectivas de todos sus habitantes fueron borradas por el deshielo que produjo el volcán Nevado del Ruiz junto a las 25.000 víctimas aproximadamente. Los cuerpos de socorro, los organismos internacionales y el gobierno colombiano trabajaron intensamente reubicando a los sobrevivientes, a sus familias y a los damnificados principalmente en dos poblaciones cercanas, Guayabal y Lérida. Se solucionó en parte la vivienda, pero no el enorme problema de desempleo. El gobierno colombiano declaró la zona como monumento nacional y parque. Después la sala constitucional declaró este decreto inexequible. Los sobrevivientes y familiares, para hacer su duelo, construyeron tumbas simbólicas sobre los restos de sus casas arrasadas. Yo era de armero, explica el que quedó sin su lugar de origen, sin su referente hace 35 años. No hay cruces a cuestas, pero sí una pregunta cada vez más pesada. ¿Cómo era armero? Sin calles, sin referentes o ruinas. Y si no nos apuramos, sin viejos sabios que nos cuenten las historias. El mapa puede ser el territorio para muchos. Para los armeritas, no es más la imaginación. El territorio arrasado ahora se pisa, se transita, cobra vida en la medida que sus antiguos habitantes ubican lo que antes de la avalancha fue su morada. En este su lugar íntimo, privado sobre el suelo, las familias armeritas durante la exposición escriben los nombres de sus familias y de quienes la habitaron hasta el 13 de noviembre de 1985, tratando de llenar este gran mapa, este gran vacío. De los lugares públicos más reconocidos, la imagen resulta más disiente, pues a través de estos paneles que se abren como un párpado, el visitante ya no imagina, observa, ve la hora y el antes, acerquémonos a la imagen del Teatro Bolívar y leamos qué dice. El Teatro Bolívar, donde sus cortinas olían deliciosamente a micotina. En un bello edificio de tres plantas propio a la arquitectura de los años 50, funcionó el Teatro Bolívar en la carrera 16, número 1025 y 1028. Con alegría, los ojos ávidos de los armeritas pudieron apreciar las primeras series de Roque y Tiburón y con sensualidad apreciaron películas como Cuando las colegialas crecen, o Ilitis, y con humor casi todas las series, pocas series de Cantimplas. Adentro, en un ambiente de cortinas rojas y muchos ventiladores, rodaban las cintas por lo general en dos horarios, vespertina y noche. Hacia los años 50 se incendió y con la misma magia que produce el cine, a los pocos días sus ventiladores y pantalla se volvieron a prender y a proyectar cintas románticas como Katia y Nerón, Popalón, Cacit, el Indio Jerónimo y Libertad Lamarca. Al asomarnos por estos visores, el espectador podrá identificar como su nombre aparece algunos de los sitios más emblemáticos de la extinta Armero, la ciudad blanca. Al parecer, las primeras avalanzas en dirección a Armero ocurrieron entre 1100 y 1200 a.C., de las que aparece en registro, la primera en 1595, la segunda en 1845 y la tercera, que muchos conocemos, la de 1985. Entre estos tres eventos, el volcán nevado se mantuvo en calma, salvo algunas manifestaciones menores como marolas o emisión de las cenizas. En dos de las erupciones documentadas, las de 1595 y 1985, la actividad del volcán nevado se había iniciado un año antes y continuó un proceso que fue decreciendo paulatinamente por un año. La iluminación desastre natural es muy común y se utiliza muy frecuentemente para referirse a la ocurrencia de fenómenos severos de la naturaleza, pero en realidad, no basta con que se presente un fenómeno natural para que no haya un desastre. También es necesario que haya una población expuesta al fenómeno y que sea vulnerable o susceptible a ser afectada. Armero fue destruido en 1845 cuando era un pequeño poblado y en 1985 porque con los años se volvió a reconstruir donde podían volver a ocurrir avalanchas o flujos de lodo provenientes de una erupción del nevado del Ruiz como había ocurrido antes. Los términos prevención y mitigación se utilizan para referirse a las actividades que se realizan para disminuir los factores de amenaza, exposición y vulnerabilidad de la población y así reducir la posibilidad y la severidad de los desastres o daños en el futuro. A estas acciones se les denomina gestión del riesgo. La cotidianidad en Armero merece muchas imágenes pero solo alcanzamos a ver estas pulgadas dentro de este panel. Por supuesto los personajes que le dan vida a un pueblo más allá de los alcaldes, profesionales, el algodón, ganado, las putas, los bares, resulta importante darles un espacio y contar algo de sus días a estos personajes. Mis Universo fue una de las tantas pacientes que albergó el hospital psiquiátrico Isabel Perro de Buendía que de vez en cuando se escapaban a darse un paseo por el pueblo. Se la veía pasar por las calles completamente desnuda. De vez en cuando algunos de los ganaderos que se sentaban en el café ancla en medio de sus tragos le servían de espectadores, de jurados y le regalaban monedas pero no abusaron de su belleza. Eso sí, siempre dijeron que Arana se la había llevado para el río Lagunilla donde le hizo su original reinado. Esta parte gráfica contiene una serie de avisos y publicidad de los años 50 y 60 principalmente. Esta sección de mapas originales registra el cambio de un tejido urbano que rápidamente entró a la llamada modernidad. Y esta gran primicia donada por el profe Alejo Cabezas, el volante original del M19 días antes se produjo la toma y contratoma del Palacio de Justicia en ese orden por el M19 y las Fuerzas Armadas de Colombia. Muchos no conocían este comunicado donde se solidarizan con Armero y realizan un cese al fuego por la emergencia. Sin trajes camuflados, de manera silenciosa, combatientes de la regional Tolima, particularmente de Flandes, Ibagué y Mariquita llegaron a la zona a colaborar con la emergencia. Este dibujo, el epilobio, realizado por la querida Chelita de Rojas, resulta muy especial porque fue hecho para el libro Esencias Florales de Santiago Rojas. Es una especie que crece posterior a un desastre natural o en campos donde hay muertos. Nuestro querido médico bioenergético Santiago, pasada la tragedia, descubrió esta flor que había crecido en Armero. Atravesemos nuevamente el croquis de Armero y veamos esta copia de los anales del Congreso del 24 de septiembre, donde los visitantes juiciosos podrán leer el debate del representante a la Cámara por Caldas, Hernando Arango Monedero, contundente parlamentario que expuso qué podría suceder con la inminente erupción del volcán Nevado del Ruiz, ponencia que el ministro de Minas Iván Duque Escobar calificó de apocalíptica y que el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe contestara que todo estaba preparado por parte del gobierno. Vale la pena leer lo que anotó el representante a la Cámara por el Tolima Guillermo Alfonso Jaramillo y su constancia en el mismo recinto el 5 de diciembre de 1985, donde argumentó que dentro del juicio de responsabilidades que se debe adelantar como pedía el propio presidente de la República, consideró pertinente hacer un análisis de la negligencia, indolencia e incompetencia administrativa del señor gobernador Eduardo Alzate García que se iniciaron desde el mismo momento del represamiento del río Lagunilla en la vereda El Cirpe. Justo Pastor Velázquez, un fotógrafo que en la noche del 12 de noviembre estaba atento a las noticias, escuchó que el volcán había hecho erupción. Su cuñado Luis Vanegas, el chivo como le decían, vivía en la Ciudad Blanca y quería saber de su suerte. Metió en su murral dos mudas de ropa y por supuesto su cámara Canon A1 con unos rollos que tenía. A las 10 de la noche cogió un expreso bolivariano y llegó en la madrugada a Guayabal. A esa hora vio gente de armero que llegaba caminando llena de lodo pero necesitaba guardar película así que no disparó esa noche. Al otro día madrugó, como pudo lo dejaron encaramarse un helicóptero y comenzó a tomar algunas de las imágenes que aparecen en esta muestra unas poéticas propias de un profesional otras crudas como la de los cadáveres expuestos en el suelo en la plaza principal de Guayabal. Son 13 imágenes obvio número que responden al día en que llegó a la madrugada. Como mencionamos antes una manera de los armeritas para hacer el duelo fue construir tumbas simbólicas porque no contienen cadáveres. Nuestros muertos fueron enterrados en fosas comunes sin ningún protocolo diríamos coloquialmente que sin piedad mezclaron personas animales y cosas en fosas comunes. Estas tumbas merecen especial atención por sus tipos de construcción y por sus curiosos y sentidos epitafios. A los visitantes les llama mucho la atención esta gran instalación en el techo. ¿Por qué los menores dan tantas vueltas? Nos preguntamos y es muy simple los adoptados de Armero están en muchos lugares del mundo aquí los contemplamos sabemos que están en cualquier lugar parecen inalcanzables pero algún día recibirán un abrazo de sus padres biológicos. conservamos este árbol dentro de la gran sala porque mucha gente se resguardó en ellos y pudo salvarse. Mi árbol mi anillo y yo no logro recordar si fue sobre un árbol de yarumo un matarratón o un mango sin embargo no han sido las peores noches de mi vida lo fueron cuando mi marido llegaba borracho y me cascaba que en paz descanse en alguno de esos árboles pasé colgada dos noches desde que la bombada de agua y tierra me empujaron con ira y fuerza yo ya estaba acostumbrada a las borracheras de mi marido que en paz descanse pero no a esta fuerza que me arrancó de mi casa y no sé cómo terminé ahí arriba y agarrada sobre esas ramas escuché muchos lamentos la brisa trataba de tumbarme y llovía recio como nunca lo había sentido al otro día jueves me despertó el ruido de muchos helicópteros pasaban por encima y nadie me veía solo el viernes unos uniformados no sé si del ejército la policía la Cruz Roja o la defensa civil me bajaron del árbol me exigieron que les diera la argolla de oro de matrimonio y yo se las di sin ningún pesar ellos seguro necesitaban más esa platica solo pensé en mi marido que en paz descanse hola esta es la sala infantil yo soy Ramando las niñas de Armero tuvieron un muñeco como yo con el que jugaron soñaron y se divirtieron durante y después de la avalancha de Armero el 13 de noviembre 1985 no pocos niños se perdieron se refundieron y se extraviaron ahora 35 años después con este vacío que me inunda pero con una gran esperanza de volver a ver y reencontrarme con ellos pregunto mi amigo donde está ayúdame a encontrar estos niños mientras esto sucede les cuento que esta es una sala para niños en las paredes encuentran una exposición mía con fotos de todos los que han jugado conmigo ahora juguemos todos en el piso Armero rompecabezas mientras les cuento como era ese armero que tanto soñamos y algo muy importante antes que se pongan los zapatos miremos en estos videos a estos niños que quieren reencontrarse con sus padres en este espacio y sobre estos tótems vemos por ejemplo casi tan blanco como el algodón esta flor del algodón me la trajo hace muchos años de regalo una señora y me dijo que la tenía guardada desde antes de Armero porque su padre era agricultor y había sido de la primera cosecha también me habló de las avionetas que piloteaban jóvenes aviadores que fumigaban los cultivos como si se fueran a estrellar contra el piso y que en las noches se sentaban en las bancas de la heladería a la chips a lamer una paleta de guayaba agria me dejó frío este regalo solo recuerdo que la señora era tan blanca como la ciudad blanca este libro lo encontré dos semanas después el barro ya estaba seco lo cogí en mis manos como si lo fuera a leer pero la verdad solo lo agarré con melancolía ahora reposa casi como un trofeo en mi biblioteca solo a unos pocos amigos les he contado esta historia solo unas pocas hojas de este libro he leído era de mi padre abogado está marcado con sus iniciales tatuado como esta historia de la cual como el lodo falta mucha tinta por correr se vino en lagunilla alcancé a escuchar y salí corriendo ese miércoles en la tarde había comprado unas chanclas en el almacén Ler me acuerdo muy bien que eran marca Panan y que mejor que estrenarlas vi muchos carros a toda mecha por la 18 que atropellaban y atropellaban gente otros vecinos también corrían pero con zapatos de material o tenis ribug o converse que eran los de la moda de moda de la época yo les hacía el quite y seguía corriendo hasta que una masa de lodo me envolvió y me botó y me hizo perder el conocimiento al otro día solo tenía puesta una chancleta como esta a las 6 de la mañana me llamó mi tía Lucrecia y me dijo que llamida Matt y un piloto Rivera decían que Armero había desaparecido el planeta desde un teléfono gris o verde no me acuerdo mis dedos discaban el 5088 número de la casa y nada luego desde las 8 de la mañana insistí con el número 5304 número de la oficina de mi padre no podría decir qué resultó más triste en esta semana de noviembre escuchar el ruido de los helicópteros de los lamentos de la gente en el lodo de la sirena de las ambulancias o el silencio de saber que por siempre nadie respondería en estas líneas telefónicas así como tenemos una sala infantil donde los niños van a jugar y van a aprender también tenemos una sala de lectura con creería que con todos los libros que se han publicado sobre Armero vale la pena recomendar el de Juan David Correa el barro y el silencio el de Luz García Armero un luto permanente el de Mónica Acevedo el niño de barro bueno el de Hugo Viana el de Fernando Cervantes en fin van a poder los visitantes coger este libro leerlo sentarse en una silla y luego obviamente devolverlo a su lugar y esta es una sala creada también para que conozcan más la historia de Armero tal vez como un homenaje al cine rotativo o continuo que alguna vez proyectaron teatros en Armero esta exposición también tiene una sala de cine donde proyectaremos varias películas interesantes que se han hecho sobre la desaparición y sobre los niños perdidos de Armero como Raíces del Olvido de Jorge Montealegre lo que nos dejó el volcán de John Sánchez hija del volcán de Jennifer de la Rosa que vamos a presentar un teaser y el valle sin sombras de Rubén Mendoza así pues todo el tiempo vamos a estar proyectando los documentales y las películas de estos importantes cineastas esta sala nos deja en silencio y sin texto porque aquí hablan los 501 televisores donde podemos ver las imágenes de los familiares que buscan a estos 501 menores Claudia Ramírez vio a su hijo André Felipe Cubides en imágenes de la época mientras lo atienden los organismos de socorro claro que se ve muy sano identificado por su madre Claudia Ramírez en un programa de televisión Gladys Primo y Diana Balsero identificaron a su hijo y hermanito Jesús Manuel Perdomo Primo cuando un rescatista lo llevaba hacia un helicóptero ella donde se encuentre donde esté yo quiero que infundan eso para todos los países que su madre está buscándola tanto la niña y tanto el niño Jesús Manuel Perdomo Primo López salió el barrio Viva su esposo y su hijo Sergio Melendro también amigos y vecinos siempre le dijeron que lo habían visto en un albergue en Venadillo sin embargo la noticia contundente se dio cuando a los pocos días en un almacén Benetton en Nueva Orleans cuando un vendedor le exhibió la foto de su hijo a una amiga comentándole que su hermano lo había adoptado de armero y lo había llevado a Italia López busco a mi hijo Sergio Melendro López que perdí en la tragedia de armero el 13 de noviembre a la edad de cuatro años y medio mi nombre es María Vargas Daza la cual estoy buscando a mis hijos que desaparecieron en armero Gloria Patricia Tapiero Vargas Ingrid Gisela Tapiero Vargas Daniel David Tapiero Vargas Jair Antonio Tapiero Vargas y mi esposo Marco Antonio Tapiero Lozano Al fondo de esta sala estos afiches resultan interesantes gráficamente pero en especial este de una madre que el día del cumpleaños de su hijo y en navidad sacaba infinitas fotocopias y las pegaba con colbón y lágrimas en sus ojos en las terminales de transporte postes centros comerciales y donde la dejaban estamparlo cuando nos conocimos realizamos el protocolo la prueba de ADN y mientras contaba su historia lloró, lloró mucho como si estuviera haciendo el duelo quizá así fue solo atinó a decir no volveré a pegar este afiche la ciencia Dios y ustedes Instituto Genética Yunis y Fundación Armando Armero algún día me llevarán a los brazos de mi hijo en esta mesa podemos leer también tres libros el blanco donde consignamos las historias de las familias que buscan a sus hijos el verde la de los adoptados y el rojo donde funcionarios del ICBF de Ibagué anotaron los menores que llegaron a esta regional nuestra intención principal es lograr reencuentros el lector leerá verá fotos que desprendieron del llamado libro rojo hará sus juicios y descubrirá a través de sus líneas cómo entregaron menores a presuntos familiares sin cédula o al que decía este es mi sobrino etcétera a otros menores no los registraron y bajo la figura de hogar amigo y otros nombres los dieron en adopción para despedirnos de esta sala otro archivo un archivo muy doloroso rescatado bien importante y que presentamos con el fin de que alguien los reconozca estos niños calificados como NN llegarían a los brazos de sus padres o familiares cercanos si ustedes saben de alguno ya hemos descubierto algunos pero otros que lo vean por primera vez por favor nos escriben a la fundación Armando Armero para ir organizando mejor estas historias los niños para que sean identificados por sus familiares y sean reclamados más adelante en el Instituto de Bienestar Familiar Regional de Ibagué NN o José Rubiel Collazos Ruiz llegado del hospital de Federico Lleras edad tres meses sexo masculino ubicación ICBF Ibagué noviembre 15 de 1985 NN edad tres años aproximadamente sexo femenino ubicación ICBF Ibagué se chupa dos dedos y venía con la uña del dedo gordo del pie derecho machacado NN fue traído por un sargento de Lérida edad tres años aproximadamente ubicación ICBF de Ibagué NN traído de la guardería de Venadillo edad de uno a dos años ubicación ICBF de Ibagué nombre NN Edward Julián Díaz Loaiza edad 18 meses ubicación ICBF de Ibagué donde el duelo 25 mil muertos y lo menos que podemos hacerles es un homenaje a la salida de la muestra aquí hay ahogados odontólogos maestros de obra agricultores pilotos médicos amas de casa muchos amigos en fin faltan muchas fotos por recolectar ojalá para los 40 años nos acerquemos a las 20 mil víctimas por lo menos seguimos recibiendo las imágenes de nuestros desaparecidos en nuestro correo armandoarmerofundacion arroba gmail punto com fuera en lo que un día fue una ciudad muy pujante la ciudad blanca de Colombia quiero darle un agradecimiento muy especial a este equipo tan comprometido con este video con esta exposición a Simón Parada a Mayivi Melo a María Fernanda Chambueta a Alex Polo a Jarles Apolo a Carlos Cabas que durante muchos trasnochos e interesantes discusiones podemos hoy compartirles esta pequeña muestra de lo que algún día fue armero y algo muy importante los visitantes a esta exposición nos pueden ayudar muchísimo a lograr reencuentros suscribiéndose al canal de YouTube Fundación Armando Armero y compartiendo este video y ¡Gracias! Gracias.